El grito de todas las mujeres está tarde Unas manitos bien arriba, arriba, arriba ¡Una tarde, colabamos! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Y esto dice así nomás ¡Vamos! ¡A bailar todo el mundo, vamos! ¿Cómo dice? Si es el teléfono Me he enamorado como la primera vez Me he enamorado otra vez, otra vez Mañana temprano yo salré a caminar Y así quizás yo te pueda encontrar Aunque no sepas nada de mí Aunque no sepas nada de mí Sin querer te me ha tocado Espero no cubrir Pero no soportaría Que tu corazón me rechace Entonces tendré Que amarte en silencio Me he enamoré Y ella no sabe nada Le temo el amor Que no me brinde su corazón No, 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 no Me enamoré Y ella no sabe nada Le temo el amor que no me brinde su corazón, su corazón